Bueno, Lagarto, es un gusto siempre todas las mañanas cuando podemos, nos damos una vuelta por las escuelas. Estamos en una escuela municipal, mucha gente la conoce, no la conoce quizá por dentro. Cuando uno viene por Costanera hacia Sagrada Familia, pasando Villa Siburro, ve el patio. Es más, uno de los problemas que tienen, atención, si nos pueden acercar pelotas, porque a veces se vuelan, pasan las pelotas del patio a la Costanera, o las revienta un auto y desaparecen por arte y magia, y no vuelven más. Así que si hay un par de pelotas dando vueltas y alguien quiere traerlas acá a esta escuela municipal en Villa Siburro, van a ser muy bienvenidos por los chicos que juegan a la pelota, sí, sí. Bueno, están tímidos todos. No me digas que se encontró esas computadoras. Estamos con los más grandes, son de sexto. No, lo que hacen con las computadoras y la robótica es maravilloso. Vamos a arrancar por acá. Tengo dos proyectos, Lagarto, para mostrarte a vos y mostrar a la gente. Mientras vemos esas caras hermosas. ¿Son todos de sexto? Todos, todos, todos. Quinto y sexto. Quinto y sexto. Los de sexto están con la remera y los de quinto están allá. Me parece que un blanco. ¿Ustedes son de quinto? Levanten la mano los de quinto. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, en algún momento, Lagarto, tiene que llover. Y cuando llueve, acá en Villa Urquiza, Villa Siburro, tienen dos problemas. La crecida de la Sagrada Familia, que es una avenida, pero que se transforma en un río que barre con todo, hasta los autos mueve. Hemos visto videos en algunas crecidas, lluvias fuertes y de golpe se llevan motos, la gente que intenta cruzar. ¿Y qué es esto? A ver, contame, ¿qué es lo que estoy viendo acá en las computadoras, estos sensores que están acá? Son sensores porque por acá, por Villa Siburro y Gama, se inunda. Y la gente es llevada por la ola a los caños que están abajo. Yo he visto una vez eso y da mucho miedo, sobre todo acá en la última calle de Villa Urquiza. Y es muy difícil salir de ahí, entonces para que a nadie le pase nada ni nada, hemos hecho un proyecto que es para cuando nos avisan, cuando va a llover muy fuerte, que se pueden hacer inundaciones. Bueno, a ver, contame, ¿cómo funciona el sistema? Funciona haciendo programaciones en la computadora y después de hacerla hay que conectar con un pendrive la computadora a la placa y todos los datos que nosotros pusimos acá para que funcione, lo transmitimos a la placa y siempre cuando hay una holada muy grande es luz roja y cuando es mediana, así, media peligrosa, es amarillo y cuando es tranqui es verde. Bien, y acá, por ejemplo, hay juegos, ahí está en la costanera, ¿también va a controlar eso? Ay, qué pregunta, escúchame, ¿qué, es complicado cruzar a Sagrada Familia cuando llueve mucho? Sí. Sí. Bueno, recién hablabas un montón y ahora es como que nos quedamos, está bien, me suele pasar, no te hagas problema. Bueno, ¿les gusta programar? Sí, nos gusta muchísimo, también para ayudar. Y pensaron en cosas que necesitan ustedes, por ejemplo, los que vienen y cruzan la calle, los que viven acá en el barrio, ¿es así? ¿Cómo te llamas? Bruno, no pasa nada, está todo bien, no te das drama. La verdad es maravilloso, es maravilloso ver a los chicos cómo se acercan, porque sobre todo las inquietudes que traen son reales, son cosas que viven en el barrio. Pero yo estoy pensando, si no hace por lo menos un año y medio, dos años, que no hay una lluvia fuerte, pero en algún momento va a llover, y conocen los que viven de un lado y del otro de la Sagrada Familia, el problema. Y hablando de conocer, ahí les dije, ellos son los de quinto, los que están de blanco, los que tienen la camiseta de la promo son los de sexto. Pero tengo dos desgrasadas que se vinieron hasta acá, hasta el cole, ¿hacía mucho que no venían al cole? Sí. Sí, ya están grandes ustedes. ¿Dónde están? ¿Están haciendo la secundaria? Sí. ¿En dónde? Yo en el Mariano Weishman. ¿Y vos? Yo en el... Ay, Mariano Weishman a la vuelta del canal. Sí. Somos vecinos. Bueno, María y Luzmila han trabajado el año pasado con sus compañeros de sexto del año pasado. Una idea, Lagarto, que es genial. Yo no la había escuchado. Es más, ya la están mirando en la gestión municipal con una idea de proyectarla. ¿Cómo fue? Un día, una compañera de ustedes que vive del otro lado, del lado de Villa Urquiza, ¿qué pasó? ¿Llegó tarde? ¿Se le complicó cruzar? Llegó tarde porque se había cortado la luz y no podía cruzar. La calle para poder venir a la escuela. ¿Por qué hay dos semáforos? No, uno o dos semáforos. Hay cerca de la costa de la costa de la costa. Dos. ¿Y cuando no hay luz, no hay semáforo? No, no hay. Y los autos pasan muy rápido y cuando llegó, porque llegó tarde, nos contó que casi la chocan. Ah, ¿y qué se les ocurrió? Se nos ocurrió a nosotros hacer un semáforo que se active con luz solar. Ah, genial. Usar las placas de luz solar para que se cargue con la luz del sol y de la noche, cuando detecten que no hay luz, se prendan. A ver, mirá, Lagarto. Sí. Acá lo vamos a ver en acción. En acción. Acá lo tienen las chicas al dispositivo para... Mirá. Ahí, Luz Mille. A ver, Luz Mille, ahora sí, mostrame cómo funciona. Se corta la luz, Lagarto, ¿eh? Sí, se corta la luz. ¿Se corta la luz? ¿Vos lo tapabas con la mano recién? Sí, se corta la luz. Esto se carga con luz solar. Se corta la luz y cuando detecta la noche... La oscuridad se prende. ...con la luz, se prende. Y empieza a funcionar el semáforo. Esta idea, esta idea, está... Las dos están avanzando con premios, seños, con consideraciones. La verdad es que es un trabajo increíble. Sí, hemos hecho, por suerte, trabajos integrados que venimos trabajando ya hace años, tratando de mostrar a los chicos que se puede... Que la municipalidad viene a la escuela desde las distintas áreas y que podemos hacer algo para ser ciudadanos comprometidos con nuestro lugar y con nuestras necesidades. En el caso del proyecto este de semáforos en acción, Ciudadanos Seguros, llegó a las instancias nacionales de Feria de Ciencias Nacional del año pasado. Se presentó y se insertó en el Congreso de Robótica que hubo a principio de año, que fue un congreso internacional organizado por la Municipalidad de Córdoba. y en el caso de hackers espaciales en los problemas ambientales, detección de crecidas e inundaciones. Como es un proyecto que estamos llevando a cabo con los chicos todavía de sexto, la última partecita del proyecto, más allá de la detección y el análisis de dónde se van a colocar esos sensores, hay una parte del automatismo que es cómo nos vamos a enterar nosotros, nosotros si salimos al patio de la escuela vemos ya el puente. Entonces están trabajando, están indagando, investigando sobre la colocación de una barrera donde se active automáticamente para quienes vienen desde el Cerro de las Rosas por Avenida Sagrada Familia y no permita continuar el tránsito porque a veces la bajante de la creciente sobre la familia hace que los autos queden a mitad de camino al cruzar el puente. Por lo tanto, esa es una de las partes del automatismo que ellos están trabajando y lo pueden lograr con sus programaciones. La otra... Me imagino, yo a Lagarto, yo aprendí computación en el cole escribiendo en un teclado que era una fotocopia y los chicos acá tienen, no solamente tienen las compu, tienen también los robots, es fascinante. Herramientas, claro. También estamos pensando porque también tenemos personas que queremos incluir porque es una escuela muy inclusiva esta y una zona muy particular. Entonces, también los chicos están trabajando sobre otros automatismos que dan una señal de alerta lumínica, como una... Ustedes vieron a través de las lucecitas del semáforo con los colores o con una tipo sirena colocada en algún poste alto o con cuestiones sonoras que hablábamos con los chicos en esto de hacer un análisis del recorrido del río que nos va a colaborar Defensa Civil de la Municipalidad. Para hacer un georreferenciado, dónde colocar, para que ir sabiendo a medida que va avanzando las subidas del río, por ejemplo, dónde van a ir esos detectores. Yo tengo una idea, acá están las de sexto del año pasado que regresaron, los de sexto de este año y yo voy a ir para aquel lado y voy a dejar una inquietud, ustedes después se la arreglan. A mí me gustaría, acá está el director, que estos... Ustedes los de quinto, yo les propongo algo, yo les propongo algo. ¿Hay alguno que vive cerca de la costanera? ¿Alguno que vive cerca de la costanera? ¿Podemos hacer un detector para que los vados por donde pasan los autos cuando el río crece, un semáforo se ponga en rojo y no deje pasar la gente en los vados que se inundan? ¿Puede ser un trabajo para el año que viene? Sí. Vamos a pasar a sexto todos, todos pasamos a sexto el año que viene. Levanten la mano los que van a pasar a sexto. Muy bien, muy bien. Agustin, con ganas, con ganas. Vamos, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos a pasar todo a sexto. Tenemos un proyecto nuevo, Lagarto. El año que viene venimos. Los quiero, los agradezados de este año de sexto, como vino Maya y Ludmila. Muchas gracias, director, por venir a las puertas del cole. Bueno, muchísimas gracias a vos, Freddy, a vos, Lagarto, por darnos la oportunidad de mostrar lo que estamos trabajando en la escuela. Bueno, también aclarar que estos proyectos forman parte del programa Piensa, que es parte de la política educativa de la Secretaría de Educación de la Municipalidad, al igual que todas las herramientas tecnológicas que fueron enviadas por ellos. Y, bueno, también agradecer a los docentes, tanto a Ivana como al profe Marcelo, de Educación Digital, Programación y Robótica, como al resto de los profes. Y, Marcelo, la verdad que los felicito, porque los problemas que plantean los chicos son cercanos. Eso hace que los chicos puedan ver soluciones en su vida cotidiana, que pueden participar de la vida ciudadana. Claro, eso forma parte de un trabajo en equipo, entre el docente de Educación Digital, Programación y Robótica, y la docente del aula, para que lo que damos en Educación Digital y Programación y Robótica sirva para la vida real. Trabajamos con tecnología, y después tecnología y pensamiento computacional. Bueno, sí. Parte de la oferta educativa de la escuela es que desarrollar en los estudiantes esta empatía y poder ver qué problemática es en su comunidad y desarrollar respuestas para esas problemáticas. Decime, Ivana, y nos vamos a decir. Dos cosas. Una, agradecer también a la gente de Semáforo, que es quien nos facilita todo esto, porque sin la colaboración entre áreas sería imposible. Y los chicos de Quinto están trabajando con una actividad de la empresa Globant, que son desarrollos de software, y el quinto grado hace desarrollo de aplicaciones informáticas también. Y dentro de la oferta educativa que mencionaba Julián, invitar ahora que se acercan las inscripciones de las escuelas municipales el 23 de octubre, porque tenemos la novedad que se abre, vamos a empezar con la inscripción de sala de 4 y 5, porque los chicos de nivel inicial empiezan con educación digital y robótica. Esos chicos tienen poquitos años, imagínense desde nivel inicial tener robótica. Claro, quiero volver al cole. Bruno, que no, tonquísimo, ¿no? Decirle chau al lagarto ahí. Chau. Chau. Ahí está.